Buenas tardes a la teleaudiencia de 24 Meridianos, nos encontramos en el Seguro Social del Barrio Abajo, en donde ustedes pueden observar, amable teleaudiencia de 24 Meridianos. Ahí en ese taxi ha servido de burra, ha servido de quirófano, para que una hondureña traiga al mundo a su hijo. Ahí miramos nosotros, observamos a una doctora, observamos asistentes de enfermería, varios médicos que están ahí. La mujer pues le dieron los dolores en su casa, no le dio tiempo de que fuese ingresada aquí a las instalaciones del Seguro Social del Barrio Abajo. Y ahí inmediatamente hicieron llegar, o dejaron entrar al taxista, que sin miedos a que pudiese pasar algo, pues entró, llamó a los guardias, los guardias lo dejaron entrar. Inmediatamente los médicos y las enfermeras estuvieron listos para poder asistir a esta compatriota, a esta hondureña, que en estos momentos, escasos unos minutos, realizó su labor de parto. Mire, improvisado quirófano, nunca nos imaginamos en realidad que hubiésemos podido presenciar este tipo de acciones. Una vez más, los médicos y el personal médico, pues estuvieron listos para poder atender, como siempre lo hacen las 24 horas del día, a esta hondureña. No sabemos mayores detalles, solo sabemos pues que ya el bebito ya nació. Bueno, ahorita miramos, nosotros observamos ahí que están todavía los médicos realizando pues, le están cortando el cordón umbilical a la paciente. No hay manera de que se pueda llevar a otro lado, a otro sector del hospital. Está realizando en este momento pues, las acciones correspondientes para que esta hondureña pueda, pues tener a su hijo ya. Ya le cortaron la placenta, ya la mujer pues ya dio a luz. Pues aparentemente ella está bien, solo se le van a dar los primeros auxilios para poder restablecer su salud. Porque obviamente cuando uno pare, pues todos los órganos trabajan y queda uno pues en un estado casi de shock. Hasta que se restablezca, pues y que funcionen normalmente todos los órganos. Y obviamente pues también están asistiendo al bebito o la bebita que en este momento, pues no sabemos si es niña o es niño. Esperemos que esté en buen estado, al igual que la madre que no tengan pues mayores complicaciones en relación a este tema. En buena, en buena hora, pues personas están muriendo por COVID-19. Sin embargo, esta hondureña tuvo la dicha de convertirse en madre hoy en medio de esta pandemia. Personas mueren, pero personas nacen. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, retornamos a los estudios de LTV.